¡Azucarado! Es que yo te dije que nunca en la vida te acerques a mí Para después ser tan capaz que a decirme bye bye Porque yo sé que me va a doler Porque yo sé que me va a doler Porque yo sé que me va a doler Es que yo sé que me va a doler Amores perversos y malvados yo puedo sufrir Prefiero estar solo que verme burlado por un mal amor Amores perversos, amores malvados yo puedo sufrir Prefiero estar solo que verme burlado por un mal amor Porque yo sé que me va a doler Porque yo sé que me va a doler Estoy seguro que me va a doler Es que yo sé que me va a doler Porque yo sé que me va a doler Ay, 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 ay Evadí tentaciones de mi corazón Ay, 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 ay Porque yo sé que me va a doler Ay, 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 ay Contigo no quiero vivir ni ilusión ni un sentimiento Lo siento por ti Es muy imposible Que sea de amor Que no me duela Te voy a pedir El desafío Que me gusta mi corazón Que no me duela Ay, 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 ay Entúlzate, entúlzate Este es el grupo suplarado Un sentimiento Yo siento por ti Es muy imposible Que sea de amor Que no me duela Te voy a pedir El desafío De mi corazón Un sentimiento Yo siento por ti Es muy imposible Que sea de amor Que no me duela Te voy a pedir El desatino de mi corazón, ay corazón, corazón El desatino de mi corazón, ay corazón, corazón El desatino de mi corazón, que no me duela y no, no Indulzate, indulzate, este es el grupo azucarado Ay corazón, corazón, el desatino de mi corazón Que no me duela, te voy a pedir El desatino de mi corazón, ay corazón, corazón El desatino de mi corazón, que no me duela, te voy a pedir El desatino de mi corazón Azucarado